El director de tránsito del ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Daniel Canela, aseguró que continuarán recuperando los espacios públicos en este municipio. No, mira, el operativo se mantiene firme y estamos diseñando las políticas a seguir. En estos precisos momentos hay una reunión de los diferentes organismos de este ayuntamiento que tienen que ver con el mantener el orden en la ciudad. Llámese medio ambiente, espectáculo público, tránsito, la propia planeamiento urbano, con la intención de retomar los operativos así con la misma firmeza que lo hemos hecho. Ya en los próximos días estaremos en la calle trabajando, recuperando espacio público y le informamos a la población que a veces tienen esa confusión, que creen que espacio público es la calle y las aceras, los espacios públicos es todo lo que es del Estado. Y en ITN, Robinson Polanco.